Decírtelo, güey. Siento decírtelo, pero Sprint y yo tenemos una relación extremadamente cercana. Y si yo se lo hubiera dicho, 100% me habría invitado. Pero simplemente dije... ¡Qué hueva, güey! Un evento de Minecraft en el que... Voy a estar forzando un chingo de interacciones. No hay premio. Voy a tener, ¿de qué? 800 viewers todo el rato. Entonces, pues no, pues no, pibes. Simplemente no...